Chico, 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 chico Chico, 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 chico Chico, 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 ch Toda la noche sueño contigo, casi no durmo pensando en ti Cállame de alante estoy por tu cariño, cállame de alante estoy por tu amor 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 No sé que así No sé que así Cállame de alante estoy por tu amor 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 Cállame de alante Cállame de alante estoy por tu amor Cállame de alante Cállame de alante estoy por tu amor 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 Que ya no lo hago Vaya, vaya, vaya Por sí Vaya, vaya El aplauso, señoras y señores Gracias por tus aplausos Bienvenidos Saludos para la gente de...